Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya listos para la clase de este día. Son las ocho en punto. Creo que van a comenzar ya a conectarse, ¿verdad? Los demás participantes que aún no se han conectado. Estamos ya a punto de terminar este curso de Excel Intermedio. Este día, ¿verdad? Vamos a comenzar con el examen final. Me escribí, comentarles, pues, que me escribieron, ¿verdad? Que les recuerde que tenemos que finalizar más tardar el día de ahora el examen y todo lo demás de la plataforma porque ya el día de mañana, pues, termina este curso, ¿verdad? Así es que a pesar de que solo está don Christopher y don Salvador Nolasco conectado, pues, mencionarles, ¿verdad? Ya esta información y a lo largo de la clase, pues, igual la voy a estar mencionando, ¿verdad? Porque sí me pidieron que les recuerde eso. Aunque yo, pues, estoy más que segura que al menos los, no sé, 15, 16 participantes que se conectan en este curso, creo que ya tienen toda esta información terminada. Ahora, como yo no sé cuántos participantes eran de este curso porque no nos dan el total, ¿verdad? De los participantes escritos, pues, no sé si habrían unos 20, 25 y esa gente nunca se conectó y nunca realizó nada. Pero ahí, pues, ya es información ajena, ¿verdad? Pero por lo menos los que se conectan y han estado ahí constantes a lo largo de estas cuatro semanas, pues, yo sé que van haciendo todo porque les pregunto, ¿verdad? Y hasta participan en resolver los laboratorios y van haciendo parte de las prácticas y hasta brindando mucha más información, ¿verdad? Así es que yo, de los 15, 14 que se conectan, ¿verdad? A diario de las clases, pues, creo que sí, ¿verdad? Ya la mayoría hizo todo lo que es esa parte de la plataforma. Pero igual, pues, siempre nos escriben, ¿verdad? Recordando que ya el día de mañana terminamos este curso y que se cierra la plataforma. Yo creo que ya hasta mañana a medianoche va a estar abierta la plataforma para todos los participantes. Así es que, pues, espero que este fin de semana hayan llenado todo lo que corresponde, ¿verdad? Vamos entonces. Bueno, dice... Bueno, don Miguel Granado, comprendo. Muchas gracias, ¿verdad? Por su explicación. Este... Nos conectamos el día de mañana, ¿verdad? Con usted. Y si usted dice que ya está todo terminado, pues, excelente, ¿verdad? Entonces, el día de mañana esperamos que pueda conectarse, ya que este día no va a poder estar. Buenas noches, Geraldina. Bienvenida a la clase. Les estaba comentando que, ¿verdad? Vamos a hacer el examen final y preguntarle, ¿verdad? Si todos ya resolvieron el examen porque les decía de que me escribieron hoy de inglés corporativo los que administran la plataforma. Y, sí, yo lo entiendo con esa manito de que sí, ¿verdad? Ya la terminó. Don Ronald Martínez, buenas noches. Ya terminó la plataforma, don Ronald. Sí, buenas noches. Sí, ya está completado. Ya está completo. Todo está completo, ¿verdad? Es lo que les comentaba yo, que me extraña que me dijeron que en el grupo hay varios que no han trabajado en la plataforma y que por eso inclusive la van a dejar abierta hasta mañana a medianoche por los que han tenido inconvenientes. Pero yo les comento, les comentaba hoy cuando me conecté de que de los 15, 16 participantes que se conectan a la clase, pues yo creo que la mayoría ya lo tiene, ¿verdad? Lo que yo les decía es que no sé de cuánto era el grupo, a lo mejor era de unos 20 y hubieron unos 5 que nunca se conectaron a la clase y quizás nunca trabajaron. Siempre hay gente que se inscribe y después ya no trabaja, ¿verdad? Pero ahí ya son situaciones ajenas a nuestro tiempo, ¿verdad? Y sobre todo que no tenemos un listado de asistencia para ir comprobando quién se conecta y ir preguntando quién ya tiene todo trabajado, pero mi modo, ¿verdad? Con que todos ustedes tengan ya todo, pues es lo importante porque son los que han estado trabajando a lo largo de este curso, ¿verdad? Así es que, pues, qué bueno, qué bueno si ya terminaron todo. Igual solo vamos a hacer un repaso del examen final. Y posteriormente nos vamos con lo que es ya el tema de los gráficos dinámicos. Aquí al final, ¿verdad? Está lo que es el examen final afuera de la cuarta sección que da este examen. Entonces aquí lo tenemos y como ustedes pues ya lo resolvieron, ¿verdad? Entonces ahí rápido lo vamos a ir llenando y comenzamos con la clase. Veamos entonces, dice, y espero que los que lo llenaron pues fueran a ver su progreso, ¿verdad? Que ya les aparezca todo eso lleno en el grupo. Quiero ver, no sé, no sé quién cuando escribí en el grupo porque cuando me escribieron en la mañana y les comenté esa información, parte de la información que me mandaron fue la que les mandé este día a las once y media de la mañana. Entonces don Miguel Ángel me mandó ahí una captura que al menos lo que es a él, en la parte del progreso, sus barras aparecen llenas y pasa su nota del 100%. Lo único que veo, ah, del color gris, ya él ya tiene su nota del 100%, ¿verdad? Esto fue en el caso de la mañana y posteriormente les escribieron de inglés corporativo de la solicitud de documentos para siguientes módulos, ¿verdad? Esa información ya así ellos la manejan. Pero en el caso de nosotros pues vamos a ver esto, ¿verdad? El examen y posteriormente pues nos vamos a lo que es la clase, ¿verdad? Dice examen final, este vale el 40%, se usa para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda, ¿verdad? Esta es la herramienta de validación de datos. La siguiente dice pestaña en la que se encuentra el ícono de validación de datos. Ya sabemos que este ícono se encuentra, ¿verdad? En lo que es la pestaña datos. La número 3 dice las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada. Esta información es verdadera. La número 4 dice se usa para sumar los valores intérvalos de un rango que cumple con los criterios que se especifican, ¿verdad? Esta es la función sumar sí. Vamos a la número 5 que dice es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas que se utiliza para contar el número de celdas que cumplen con un criterio. Esta es la función contar sí. Número 6 es el mensaje de validación de datos que impide que los usuarios escriban o dejen fijo, ¿verdad? Los datos no válidos en una celda. Este es el mensaje de detención. Vamos al número 7 donde dice la herramienta de consolidar datos únicamente dispone la función suma. Esto es falso, ¿verdad? Porque vimos que esa herramienta pues dispone de más funciones. Número 7, 8, perdón. Con la herramienta de consolidar datos no puede extraer datos de otros libros. Esto es falso porque vimos, ¿verdad? De que podemos utilizarlo para extraer datos de otros libros. Número 9, dice es una de las opciones para proteger los libros de Excel en la que se indica que el documento está terminado. Esto es marcar como final a los usuarios para que sepan que el libro ya no se debe de hacer ningún cambio, ¿verdad? Ya está totalmente terminado. Número 10 es la ruta o procedimiento que debemos seguir para configurar una de las opciones de proteger el libro. Esa ruta o procedimiento, ¿verdad? Es la pestaña archivo, información y proteger libro. Número 11, pestaña donde se encuentra la opción para crear una tabla dinámica. Esto se encuentra en la pestaña insertar. Esta no la marqué. Número 12, una tabla dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. Esto es verdadero. Dice una tabla dinámica únicamente puede colocarse en la hoja de cálculo donde se encuentra la base de datos. Esto es falso, ¿verdad? La podemos colocar donde está la base de datos o en una nueva hoja. Es una representación gráfica que está basada en los datos de una tabla dinámica y se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Esto es un gráfico dinámico. Y la número 15 dice, al igual que con las tablas dinámicas, hay cuatro áreas en el panel de campos de gráfico dinámico en los que se pueden agregar campos. La apariencia del gráfico cambiará dependiendo del área en la que se coloquen los campos. Y esto que es lo que vamos a trabajar a continuación, ¿verdad? Es verdadero. Entonces, ustedes ahí le dan enviar, ¿verdad? Y ya con eso, pues, terminan este trabajo de la plataforma. Aunque el día de ahora tenemos también un, hay un laboratorio acerca de los gráficos, fíjense. Pero ese no sé si ya lo resolvieron. Vámonos entonces a la. Vamos a ver. Tenemos por aquí un laboratorio pendiente. No sé si ya resolvieron este. Los que están por ahí conectados, me contestan, por favor, si ya resolvieron este laboratorio número 3 de esta, de esta semana, de esta cuarta semana. Uno, dos, tres. Ya estuvo tan bien. Bueno, gracias. Lo demás, porque no sé si este laboratorio nos faltaría y por eso estaban diciendo que faltaba información. No, ya se ha completado. Ya se ha completado. Bueno, gracias. Sí, es que les comentaba de que hoy me escribieron para decirme de que faltaban algunos participantes. No tenían lleno todo su trabajo y que mañana lo de la plataforma y que mañana a medianoche se cierra. Entonces que se los recordara, ¿verdad? Pero yo igual pues me extraña porque yo sé que todos ustedes han ido trabajando, ¿verdad? El examen final no lo había hecho hasta hoy, hace ratito que lo hice. Ah, bueno, bueno. Sí, es que yo les dije que ahora lo íbamos a hacer. Siempre lo han exigido un día antes, ¿verdad? Así que no habría. Buenas noches. Sí, solo el examen, dice. Selena dice, ¿sólo el examen final o solo este laboratorio ha hecho? No, no le entendí, Selena. Pero miren, para evitar, ¿verdad? Dejemos todo ya terminado desde el día de ahora para que ya no hayan inconvenientes. Porque me comentaban que quizás algunos han tenido problemas para llenar los laboratorios y enviarlos y que por eso les iban a dar oportunidad hasta mañana a medianoche. Porque por lo general lo cierran a la hora que terminamos la clase. Ah, Selena, solo el examen le falta. Muy bien, Selena. Entonces hay que enviarlo, ¿verdad? Para que ya le aparezca su promedio completo. Bueno, resolvamos este entonces. Dice, es una representación gráfica que está basada en los datos de una tabla dinámica y se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Entonces este es un gráfico dinámico. Dice, los gráficos dinámicos se podrán modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla dinámica. Y esto es verdadero, ¿verdad? Los gráficos dinámicos se cambian justo cuando realizamos cambios sobre la tabla dinámica. ¿Cuáles son los tipos de gráficos excelentes para mostrar tendencias a lo largo del tiempo? Esta no lo hemos visto. Ya vamos a activar la respuesta. Solo línea y área. Los línea y área dicen, ¿verdad? Sí, si dice tendencias, sí, porque son los que llevan. Ajá, los de línea y área. Los otros son para mostrar otros tipos de cambios. Los circulares son para mostrar los porcentajes, ¿verdad? Y ninguno de los anteriores. Entonces aquí tenemos la respuesta. Y dice, al igual que con las tablas dinámicas, hay cuatro áreas en el panel de campos de gráfico dinámico en los que se puede agregar campos. La apariencia del gráfico cambia dependiendo del área en la que se le coloquen. Esto es verdadero. Veamos las respuestas. Mire, verdadero, aquí está la respuesta que nos daban, ¿verdad? Línea y área. Verdadero y gráfico dinámico. Entonces llenamos y con esto hemos terminado. Sus notas y sus respuestas han sido correctas, ¿verdad? De todos los laboratorios, lo cual así debe de ser porque todos aquí hemos colaborado dando respuestas y yo pues les ayudo también mostrando las respuestas para que si usted lleva alguna pregunta mal contestada lo vuelva a enviar ya que tenemos esa oportunidad. Su nota con esto tiene que estar al 100%, ¿verdad? Así es que ya pues, ya si alguien se quedó, ¿verdad? O no se ha conectado, o no se conectó, entonces pues él sabrá, ¿verdad? Cómo va a resolver lo que son sus notas. Por lo demás, pues está bien, ¿verdad? Ya terminamos. Vamos entonces al tema de este día, que son los gráficos dinámicos, los cuales los vamos a elaborar con las tablas dinámicas que hemos elaborado. Y dice que el objetivo de la lección es que los participantes lograrán crear gráficos dinámicos para el análisis de datos de una tabla dinámica, personalizarlos usando las herramientas de la pestaña diseño, formato, presentación y analizar. Un gráfico dinámico dice que es, un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información, sobre la información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. ¿Cómo crear un gráfico dinámico en Excel? Pues dice, para crear un gráfico dinámico debes hacer clic sobre cualquier celda de la tabla dinámica, que servirá como base para el gráfico y posteriormente hacer clic sobre el comando gráfico dinámico que se encuentra en el grupo de herramientas de la ficha opciones de tabla dinámica. Se mostrará el cuadro de diálogo insertar gráfico de donde podrás seleccionar el tipo de gráfico que deseas utilizar. Algunos de ellos pueden ser del gráfico de columna, de línea, circular, barra, área, dispersiones, cotizaciones, superficies, anillos, burbujas y radial. Una vez que has seleccionado el gráfico deseado, Excel lo insertará en la hoja de trabajo. El gráfico va a aparecer junto con la tabla dinámica. El gráfico se podrá modificar desde el momento de aplicar algún filtro sobre la tabla dinámica. De igual manera, puedes filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. Vamos entonces a ver el video. Y al descargar la plantilla, yo estaba viendo que nos aparece esta que no tiene gráfico, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo gráfico. Yo ya los tengo para posteriormente practicar lo que son. Hay que hacer las tablas, perdón, porque esta plantilla no trae tablas dinámicas. Y posteriormente vamos a ver los ejercicios. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con los gráficos dinámicos. Un gráfico dinámico está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ejecuta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráficos podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. Para crear un gráfico dinámico, primero tenemos elaborada la tabla dinámica. En este libro de ejercicios encontrarás cuatro tablas dinámicas con las cuales podrás practicar la elaboración de gráficos dinámicos. También encontrarás la hoja de actividades sobre las cuales han sido elaboradas las diferentes tablas. Vamos a iniciar con la primera tabla. En ella nos muestra los campos de Administración, Departamento y los códigos. Estos datos recuerda que los puedes cambiar. Nos vamos a la pestaña Insertar y hacemos doble clic al ícono de gráficos dinámicos. Aquí encontrarás diferentes tipos de gráficos que puedes crear, como por ejemplo, los gráficos radiales, los de superficie, los circulares, las columnas, de barras, de áreas, etc. En este caso yo voy a elaborar un gráfico dinámico de columnas. Cada tipo de gráfico tiene subtipos de gráficos, como por ejemplo, las columnas apiladas, 100% apiladas, los 3D, entre otros. Una vez hayas elegido el gráfico que quieres elaborar, lo seleccionas y haces clic en el botón Aceptar. Y aquí tenemos ya el gráfico en el que se muestran los campos que tiene la tabla dinámica. En este caso son los departamentos, Administración, Comercial y Marketing. La cuenta de código. Esta cuenta de código me ha servido en esta tabla dinámica para obtener el total de personas en cada uno de los departamentos. Y el total general es de 150 personas. Cuánto tiene cada departamento es lo que me muestra la tabla dinámica y lo que me representa en este gráfico. Una vez elaborado el gráfico, podrás ver en tu pantalla que se muestran las pestañas Análisis de Gráfico Dinámico, Diseño, donde encontrarás los diferentes estilos de gráficos, las opciones para cambiar su apariencia en cuanto a colores, y la pestaña Formato, en las cuales también podrás personalizar su apariencia. Estas tres pestañas únicamente las mostrará la ventana de Excel cuando selecciones el gráfico dinámico. Muy bien, vamos a continuar a hacer otro gráfico dinámico basado en la tabla número 2. De nuevo nos vamos a la pestaña Insertar, doble clic sobre el gráfico, y ahora voy a elaborar uno de líneas. Tenemos los diferentes subtipos de gráficos. Voy a elegir el de líneas. Y de esta manera me mostrará el gráfico elaborado. Dentro del gráfico encontrarás cada uno de los elementos que contiene la tabla dinámica, como por ejemplo el departamento. Si en algún momento tú quieres filtrar los datos para hacer un análisis mucho más personalizado, debes hacer clic en la pestañita que se muestra al final de cada uno de ellos. En este caso, vas a utilizar la herramienta de filtro. Recuerda que al seleccionar todo, quitas todas las casillas de verificación de ese campo. Y puedes activar únicamente los campos que deseas analizar. En este caso, voy a dejar activos únicamente los campos de Administración y Comercial. Ahora puedo hacer un análisis mucho más rápido, ya que solo tengo dos departamentos en este gráfico. También tenemos las sucursales que podemos filtrar. En este caso, únicamente voy a ver la sucursal norte. En esos dos departamentos. La cuenta de código no te permitirá hacer un filtro de datos, ya que se encuentra filtrada en el campo de los valores. Y aquí podemos ver las sucursales norte, en Administración y en Comercial. Veamos qué otras opciones tenemos en los gráficos. Si quieres dejar de analizar o filtrar el gráfico, debes de activar la opción Seleccionar Todo y luego Aceptar para poder ver todos los campos disponibles. Hemos estado personalizando lo que son el contenido de los gráficos, más no su apariencia. Ahora te voy a mostrar que si personalizas la tabla dinámica, también estos cambios van a surgir en el gráfico. Por ejemplo, vamos a quitar las sucursales. Se eliminaron también del gráfico. Vamos a agregar los cargos. Y ahora puede ver cómo los muestra el gráfico dinámico. En la próxima clase continuaremos trabajando en el aspecto de los gráficos dinámicos, cómo personalizar su apariencia. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Bueno, veamos entonces. Entonces, abrimos lo que es esta plantilla, mire. Y lo que le va a aparecer es esta, ¿verdad? Que yo se las mostré en la clase anterior. Creo que hice esta, ¿cómo se llama? Esta tabla dinámica, ¿verdad? Entonces, yo ya la tengo por aquí abierta con lo que son las tablas dinámicas que corresponden a cada uno de esos criterios. Les quería mostrar también lo que el día viernes nos quedó pendiente acerca de mostrar en la tabla dinámica lo que era la opción de agregarle una fórmula, ¿verdad? Que nos comentaba por ahí el compañero. La tabla dinámica, ¿verdad? Entonces, esta tabla dinámica, si ustedes identifican los datos, está elaborada. Es una tabla dinámica con datos externos de los datos que utilizamos para lo que es el consolidado de datos. De alguna de esas hojas, ¿verdad? De esos libros que dupliqué para poder hacer el ejemplo de la extracción de datos, del consolidado de datos con libros externos. También he traído, elaborado esta tabla dinámica. Para poderles mostrar lo que nos quedó pendiente, ¿verdad? El día jueves, que es aplicar una fórmula para realizar una acción en lo que es una tabla dinámica. Entonces, en este caso, tengo lo que son aquí las cantidades. Pero tomemos en cuenta que estas no son cantidades, sino que, por ejemplo, como que este fuera el precio. Y lo que le queremos sacar es utilizar una fórmula para que de una vez se nos muestre los campos, ¿verdad? Por ejemplo, de sacarle el IVA a estas cantidades. Aunque en el consolidado de datos, pues estas eran cantidades del producto, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a tomar como que este fuera el precio. Y entonces nos venimos en las herramientas de tabla dinámica, en la pestaña de analizar. Recuerden que en la opción de tabla dinámica solo se nos activan dos pestañas. Lo que es analizar tabla dinámica y lo que es el diseño. Entonces, en analizar tabla dinámica, en cálculos, ¿verdad? Están los campos elementos y conjuntos. Le hacemos clic a la flechita y activamos lo que es el insertar un campo calculado. Ese campo, ¿cómo quiere que se llame? Aquí le puede asignar el nombre. Por ejemplo, a este le voy a asignar el nombre de IVA, que es lo que voy a sacar. Y aquí donde dice fórmula, usted tiene que agregar el campo al cual desea aplicarle una forma. Si se fija, él ya inicia con el signo igual porque las fórmulas inician con el signo igual, ¿verdad? Productos son los nombres, ¿verdad? Entonces, no voy a utilizar producto donde tengo las cantidades, que son las que voy a multiplicar para sacarles el IVA. Es el campo de febrero. Entonces, lo agrego, ¿verdad? Y una vez aquí, pues agrego lo que es la parte de la fórmula que quiero que haga. En este caso, quiero que lo multiplique, ¿verdad? Que el campo de febrero me lo multiplique por el 13%. Y ahí tenemos ya estructurada lo que es la fórmula. Le hacemos clic en aceptar, mire. Y este dato que le aparece aquí, bueno, aquí dice suma de IVA. Este dato que le aparece aquí, ¿verdad? Es el 13%, por ejemplo, del 88, del 23, ¿verdad? Corresponde a 2.9. De 20, corresponde a 2.60. Y esto es la utilidad que le da la fórmula, ¿verdad? A las tablas dinámicas que usted puede realizar otras opciones. Ir usted agregando los campos. Este campo, ¿verdad? No es que esté en los datos de origen porque allá no está el IVA, ¿verdad? Por lo general, en las tablas dinámicas mostramos aquí los campos que la tabla de origen tiene, como la suma, ¿verdad? Los productos y otras opciones. Pero los campos que usted quiere que le muestre ya con datos de fórmula, pues debe hacer ese procedimiento, ¿verdad? Vamos a hacer ahora aquí la suma. Si queremos que nos muestre el total más el IVA, ¿verdad? De nuevo, cálculos, campos y elementos, campos calculados. El nombre siempre le va a tirar, ¿verdad? Usted se lo debe de poner. Este podrían ser los totales. Y aquí, ¿qué es lo que queremos? Queremos que el de febrero, ¿verdad? El campo de febrero más el campo de IVA que realice esa suma. Le hacemos clic en aceptar, mire. Y aquí le da, ¿verdad? El 88 de que digamos que es el precio de los CPU más el IVA que es el 11.44. Pues el total es el 99.44, ¿verdad? Queremos que se muestre en los campos. Recordemos que aquí en la pestaña, en el icono de mostrar, de la pestaña siempre analizar tabla dinámica, pues activamos los campos, ¿verdad? Si ustedes se fijaron, yo estaba trabajando y los campos no se activaban. Miren, y aquí están ya, ¿verdad? Esos campos que están ya, que los acabamos de crear. Porque en el caso de cuando se utiliza fórmula, pues usted crea los campos. No es que los va a activar o desactivar como en el caso de los productos, ¿verdad? Que los desactivamos aquí, ¿verdad? O los mostramos. Ahí está la suma de febrero, ¿verdad? Aquí están los totales, miren, tenemos aquí los productos, ¿verdad? Que eso sí, ya los traemos nosotros y son campos que los podemos mostrar o ocultar. Pero en el caso de estos que hemos nosotros realizado con las fórmulas, pues estos nosotros los hemos creado, ¿verdad? Y ese es un ejemplo de cómo se trabajan lo que son las fórmulas. También dentro de las tablas dinámicas que antes de terminar la clase, pues nos mencionaba por ahí, ¿verdad? Participante de que era otra opción de cómo se trabajan las tablas dinámicas o otra opción de personalizarlas o de hacer más efectivo el trabajo, ¿verdad? Porque ya con esto usted ya no necesita sacar estos datos aparte, sino que también dentro de la tabla lo puede hacer. Y recuerde que estos son campos que no están en los datos de origen que usted los viene a representar en lo que es la tabla dinámica, ¿verdad? Entonces esto estaba pendiente de mostrarles este ejemplo. Y ahora pues sí vamos a trabajar con lo que son los gráficos dinámicos con esta plantilla que ustedes descargan, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta acerca de lo que les acabo de mostrar, si entendieron. Para continuar con lo gráfico, ya que esto no era parte del tema, pero quedo pendiente de mostrarles cómo se hace, ¿verdad? Entonces quise pues agregarles esta información en el tema de las tablas dinámicas. Y como los gráficos dinámicos es parte de esto, pues, ¿verdad? No nos hemos salido del tema, ¿verdad? Únicamente hemos reforzado ahí un poco más retomado, ¿verdad? El tema y ampliarlo un poco más con esa otra función de trabajar lo que son las tablas dinámicas, ¿verdad? Bueno, ahí queda este ejemplo. Bueno, ustedes no tienen esta plantilla con estas tablas, pero ahí está el video de cómo lo he realizado, ¿verdad? Entonces nos venimos a ver esta base de datos con las tablas dinámicas donde aquí están los criterios. Yo ya las elaboré. En esta estamos viendo... En esta tabla estamos viendo los competidores, la disciplina, el puntaje, ¿verdad? En la tabla 2 estamos viendo el país, la disciplina y el puntaje. En la tabla 3 tenemos todos los campos activos. Esta tabla es bastante grande porque van los nombres de los competidores. Y en la tabla 4, pues, tenemos la media, ¿verdad? El promedio de los puntajes para cada una de las disciplinas y de los países. Entonces voy a comenzar con este gráfico dinámico. Miren, los gráficos, los dinámicos los podemos crear, ¿verdad? De dos maneras y una es teniendo ya las herramientas de tabla dinámica. Aquí tenemos la opción de gráfico dinámico. Y si usted no tiene activa lo que es la tabla dinámica y no tiene activa la pestaña emergente de tabla dinámica, entonces se viene a la pestaña insertar. La pestaña insertar donde también nos muestra lo que es la opción de gráfico dinámico. Miren, cualquiera de las dos opciones lo puede crear, ¿verdad? Ya sea que la tenga activa a través de la pestaña emergente que nos muestra la tabla dinámica. Y si no la tiene activa, pues, entonces a través de la pestaña insertar, ¿verdad? Todos los gráficos que podemos crear son los que se muestran en este lado de este cuadro de diálogo de insertar gráfico. Y tenemos, ¿verdad? Lo que es el gráfico de columnas, el gráfico de líneas, el circular, el gráfico de barras, el gráfico de áreas, los de dispersión, cotizaciones, los de superficie, los gráficos radiales, ¿verdad? Este de rectángulos creo que no lo podemos crear. Dice, no se puede crear este tipo porque una tabla dinámica contiene datos, proyección solar, los histogramas. Estos no los podemos crear. Este sí, el gráfico combinado, ¿verdad? El gráfico de cascadas, algunos no los podemos crear. Pero por lo general, pues, utilizamos los gráficos más comunes, que es el de columnas, el de barras, el de áreas, ¿verdad? Algunos radiales, pues, son un poco extraños, ¿verdad? Y cada gráfico, cada tipo de gráfico, pues, tiene los subtipos, ¿verdad? Algunos tienen cuatro, otros tienen cinco, seis, dependiendo del tipo de gráfico. Así son cada uno de los subtipos de gráficos, que es como se lo va a mostrar, ¿verdad? Ahí tenemos que utilizar, pues, o crear gráficos. No que nos guste su apariencia o cómo se muestran, sino que nos permitan hacer el análisis de los datos que vamos a utilizar para representarlos. Las columnas apiladas, los gráficos 3D, y según, pues, los tipos de datos que tenemos, voy a elaborar este, columnas agrupadas. Le hacemos clic en aceptar, ¿verdad? Y el gráfico, pues, se va a crear en la misma hoja donde tenemos la tabla dinámica. Lo que tenemos que hacer es moverlo un poco, ¿verdad? Para que nos permita siempre tener visibles los datos de la tabla dinámica. Pues, esto como es un objeto, ¿verdad? Lo podemos hacer grande, pequeño, a través de la selección, a través del recuadro en el cual él se muestra. Y una vez elaborado, pues, tenemos que comenzar a personalizarlo. También en el gráfico dinámico se va a mostrar estos campos, ¿verdad? Donde nos van a permitir ver lo que tenemos activo dentro de ese gráfico dinámico. Una de las características de los gráficos y las tablas dinámicas es que los cambios que aliagamos a uno se van a representar también en el otro, ¿verdad? Si filtro el gráfico, estoy filtrando la tabla. Si filtro la tabla, estoy filtrando el gráfico. Ambos cambios que, todos los cambios que hagamos se van a aplicar a ambos de estos elementos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir identificando las pestañas que tienen cada uno de estos, ¿verdad? Si tenemos seleccionado herramientas de tabla dinámica, dice la pestaña emergente. Si activo el gráfico, se muestran las herramientas del gráfico dinámico. Del gráfico dinámico, si ustedes se fijan, se activan tres pestañas. Por el contrario, con la tabla dinámica únicamente se activan dos. En este se activa lo que es la pestaña formato, en donde lo que se trabaja por los íconos que vemos aquí, mire, en general es la apariencia, ¿verdad? El estilo, estilo de worar, mire. Y los estilos de forma. La forma, pues, es el fondo del gráfico, ¿verdad? Aquí usted lo puede ver de manera rápida. Y al seleccionar uno de estos estilos, pues, lo que le estamos cambiando es este rectángulo en el cual se muestra el gráfico dinámico, ¿verdad? Veamos entonces la pestaña diseño. La pestaña diseño tiene otros íconos, ¿verdad? Ahora, como lo son los diseños rápidos, mire, este tipo de gráfico dispone de 11 estilos de gráficos. ¿Para qué nos sirven los diseños rápidos? Los diseños rápidos nos sirven para cambiar el orden de los elementos del gráfico. Cada uno de estos diseños dispone de un orden de cómo se muestran los elementos de este gráfico y cuáles elementos tiene el gráfico. Si usted quiere saber cuáles son los elementos que tiene el gráfico, basta con que seleccione uno de estos diseños rápidos y ahí le va a decir los elementos que le va a mostrar. Otra forma de identificar los elementos del gráfico es a través de este ícono que se muestra cuando tiene el gráfico seleccionado y se utiliza para agregar, quitar o cambiar los elementos del gráfico como el título, la leyenda, las líneas de división y las etiquetas de datos. En este tipo de gráfico mire todos los elementos que puedo mostrar, ¿verdad? Aunque los únicos que están en este momento activos son los ejes, las líneas de la cuadrícula, la leyenda y todos los demás datos no están activos. Por ejemplo, el título del gráfico es este que se muestra en la parte de arriba donde se le coloca el nombre, ¿verdad? No el nombre de qué tipo de gráfico es, sino que lo que se hace es colocarle lo que representa este tipo de gráfico que en este caso pues serían los campos que están activos, ¿verdad? Que serían las disciplinas y los países. Esos tendríamos que colocarle en lo que es el título del gráfico. Las leyendas, mire, si las leyendas las desactivamos, perdón, le quité las líneas de cuadrícula. Las líneas de cuadrícula, ¿verdad? Son estas líneas que nos permiten identificar hasta dónde pues llegan cada una de las barras o de las columnas, perdón, porque este gráfico es de columnas, de las columnas de este gráfico. Sin estas líneas es así como hacerlo algo así como al cálculo, ¿verdad? Usted dice aquí llega por el 14, quizás por el 14 llega, pero si tenemos las líneas de la cuadrícula es mucho más certero porque ahí podemos identificar cuál es la columna que está un poquito más elevada, ¿verdad? Y podríamos decir que casi llegan hasta el 14 de puntos lo que son estas columnas, ¿verdad? Estas columnas que son las azules, que en este caso pues aquí son, es la mancuerna y el país pues que lo representa, ¿verdad? El país al que pertenece este grupo, ¿verdad? Tenemos que identificar qué es lo que representa la leyenda, ¿verdad? Y qué es lo que representa cada una de estas barras. Ya vamos a continuarlo viendo. Entonces aquí podemos activar cada uno de estos elementos del gráfico. No quiere decir que porque todos esos elementos le podemos activar, usted se los va a activar todo, ¿verdad? Como por ejemplo la tabla de datos. Mire, la tabla de datos se activa, ¿verdad? Cuando los gráficos no están en la misma hoja de cálculo donde se encuentra el gráfico. Y en algún momento puede ser necesario, ¿verdad? Agregarle la tabla de datos para entender de dónde se ha originado ese gráfico. A pesar de que el gráfico no sale aquí en la misma hoja de cálculo, ¿verdad? También aquí en la pestaña de diseño tenemos el ícono para mover el gráfico. Entonces ahí pues no siempre lo vamos a dejar fijo en lo que es esta hoja de cálculo. Veamos, este otro ícono que también se muestra en el gráfico una vez que lo seleccionemos es el ícono para ver los estilos de los gráficos. O sea, estos mismos estilos que tenemos en la pestaña diseño son los mismos estilos que usted va a encontrar aquí en donde lo único que le cambian es en cuanto a su apariencia, ¿verdad? Aquí tiene las opciones de colores. Aquí tenemos las opciones de estilo. Ahorita estamos viendo nada más la apariencia, ¿verdad? Y los elementos del gráfico. Posteriormente pues pasamos a ver lo que es los datos y el análisis de los datos del gráfico dinámico. Ahorita estamos viendo, ¿verdad? Sus diferentes formas de personalizarlo de manera rápida con lo que son los estilos. ¿Por qué? Y les digo de manera rápida porque también lo podemos hacer, ¿verdad? a nuestro ritmo, a nuestro estilo, personalizando cada uno de estos aspectos con los íconos de la pestaña estilo de forma. Bueno, aquí están los estilos, el contorno, ¿verdad? Y haciéndole doble clic a cada uno de estos elementos. Mire, esta es otra forma de personalizar el gráfico. Usted le hace doble clic, ¿verdad? Y al igual que en los gráficos estadísticos, se activa lo que es este panel de formato del área en donde usted viene a personalizar lo que son los bordes, lo que es el relleno, inclusive aquí a colocarle una imagen, ¿verdad? Si usted tiene de una vez el acceso a internet, pues rellenos con texturas, ¿verdad? Las texturas antiguas del año 80 del office, ¿verdad? Aún siguen disponibles los rellenos de las tramas, igual siguen disponibles o los rellenos con imagen, ¿verdad? Sin relleno y aquí están todas estas opciones a través de este panel donde como le menciono, usted lo viene a personalizar, pues cada uno, ¿verdad? De los aspectos de este gráfico, pero si usted dice, no, a mí no me interesa personalizarlo tanto, ¿verdad? Mejor elijo uno de estos estilos, pues entonces aquí tenemos también pues este ícono, ¿verdad? Que nos ayuda a elegir los estilos del gráfico donde dice establezca un esquema de color y de estilo para su gráfico porque no nos interesa, pues estar ahí mucho tiempo personalizando, ¿verdad? Eso en el caso de que así lo queremos dejar pero cuando se tiene todo el tiempo, pues para presentar algo mucho más bonito vea, usted dice, pues yo lo voy a representar de tal y tal manera, ¿verdad? Ahora vamos a ver las opciones de análisis de los gráficos Las opciones de análisis de los gráficos, ¿verdad? Hemos venido viendo de manera así rápida lo que es formato lo que es diseño Tenemos aquí la opción para seleccionar los datos, ¿verdad? La opción para cambiar cómo queremos el orden de estos elementos dentro del gráfico Si usted quiere cambiar de filas a columnas, miren ¿Qué es lo que nos ha cambiado? Pues nos ha cambiado que ahora lo que tenemos, ¿verdad? Representado por la barra son nos ha pasado esa parte, ¿verdad? Que se encontraba en la leyenda nos ha pasado a la parte de abajo del gráfico porque cambió el orden de cómo está representado y ahora tenemos aquí lo que es la disciplina Esto se hace, ¿verdad? A través del ícono de cambiar de fila a columna, miren Una vez que usted lo abre por primera vez le aparece ese recuadro, ¿verdad? Este cuadro donde usted puede hacer este cambio En este caso tenemos lo que son En esta serie de leyendas tenemos lo que son las disciplinas y aquí tenemos lo que son los países, ¿verdad? Entonces lo único que hacemos es cambiar las series a donde se van a mostrar si en filas o en columnas Recuerde que el objetivo principal de los gráficos es establecerlos de que sean fáciles de entenderlos, ¿verdad? De analizarlos Entonces si se facilita dejarlos en columnas o en filas de los datos Usted ahí tiene que ver cuál es más fácil su entendimiento Estábamos entonces con el análisis de los gráficos, ¿verdad? Ya lo que es la parte de analizar Tenemos cambiar el origen de los datos Dice actualizar También tenemos lo que es la herramienta de insertar segmentación Se recuerdan, ¿verdad? Esta parte de hacer el filtro Vamos a ver únicamente la disciplina La vamos a activar, mire Y de esta manera vamos a comenzar a aplicar este tipo de filtro dentro de este gráfico dinámico 100 metros, mire Ahí tenemos únicamente, ¿verdad? Lo que son esta disciplina porque estas son disciplinas Los que son 100 metros Y podemos ver quién tuvo mayor puntaje El país que tuvo mayor puntaje en esta disciplina Y ahí podemos ver pues que fue Brasil, ¿verdad? Veamos la siguiente disciplina Que en este caso fue Barras Ahí podemos ver que el país que tuvo mayor puntaje en esta disciplina Fue Chile Y así sucesivamente, ¿verdad? Miren, bicicletas Recuerda que hicimos este tipo de análisis, ¿verdad? De la segmentación en lo que era la tabla dinámica Pero yo lo veo mucho más activo en lo que es el gráfico dinámico, ¿verdad? Si usted no tiene los datos de origen a la mano Pues esta otra herramienta le puede ayudar mucho para irlos mostrando En esta otra disciplina Aquí podemos ver, ¿verdad? Los países que tienen Obtuvieron un mayor puntaje Aquí tenemos cada una de las disciplinas Y recuerde que esto lo podemos personalizar, ¿verdad? Quitamos la segmentación La abrimos para que se muestren todas las disciplinas disponibles Y cambiamos entonces ahora lo que es El orden de los elementos del gráfico Y vamos de nuevo a aplicar el filtro, ¿verdad? De la misma manera, ¿verdad? Se lo va a mostrar Siempre podemos aplicar lo que es la segmentación Solo que ahora ya no tenemos aquí La disciplina aquí le va mostrando los puntajes Pero usted ya no puede ver cuál es el país que obtuvo mayor puntaje Porque no se va activando en lo que es esta parte del gráfico Entonces, dependiendo el orden de los elementos que tiene Y la segmentación que usted quiera mostrar Así pues debe de ser más conveniente, ¿verdad? Porque por ejemplo aquí en disco Me muestra el puntaje de las disciplinas de disco Pero no nos muestra cuál fue el país que tuvo mayor puntaje en esto, ¿verdad? Aunque aquí está representado por los colores Usted puede decir, bueno, este color puede representar a Colombia El color verde representa a Perú Este otro color azul El problema es que hay casi colores similares en este caso Este es Uruguay Y este es de Argentina Y llega un momento de que tenemos demasiados elementos Que los colores pueden ser casi similares Entonces, para hacer este ejemplo Nos conviene más tenerlo de esta manera Porque aquí únicamente nos muestra, ¿verdad? Nos muestra todos los países Pero nosotros podemos ver de manera rápida El país que sobresale En este caso del patín Pues casi todo, ¿verdad? Solo el Brasil Vemos que llegó un poco Tuvo mejor puntaje Y aquí fue Uruguay Entonces, para aplicar la segmentación También tenemos de tener De tener en orden los elementos Para que se nos haga mucho más fácil Quitamos esta segmentación Vamos a activar ahora Bueno, la de los puntajes Ahí lo vemos Los competidores Estos datos no están activos Dentro del gráfico, ¿verdad? Los competidores no están activos Miren Pero nosotros los podemos activar A través de lo que es la segmentación Nosotros lo podemos siempre aplicar Y sin nosotros saber, ¿verdad? De qué país es este competidor Por ejemplo, Faustino Dice que es de Colombia Este competidor llamado Ricardo, ¿verdad? Dice que es de Argentina Y así podemos activar otros datos Que no están activos Dentro de la tabla dinámica Pero que nosotros también Los podemos utilizar En lo que es la segmentación Y el análisis de datos Y si ustedes se fijan También nos aparece Lo que es la insertar Las escalas de tiempo, ¿verdad? Veamos También lo tenemos Mire, en lo que es El análisis del gráfico dinámico La escala de tiempo Pero para esto Debemos de tener datos Que sean Que lleven determinada fecha Dentro del gráfico dinámico No sé si hay preguntas Comentarios Hasta aquí El día de mañana Pues igual, ¿verdad? Continuamos con este tema De los gráficos dinámicos Nos hace falta ver Mucha más información Y el día de mañana Pues vamos a tener Mucho más tiempo Ahorita solo he hecho Un tipo de gráfico ¿Verdad? En donde hemos visto Algunos de los aspectos Por aquí tenemos También lo que son Los puntos Que podemos Filtrar, ¿verdad? Aunque la segmentación Es una manera De filtrar La cual la siento yo Mucho más Fácil y rápida Y entendible, ¿verdad? A través de ella Vamos seleccionando Los datos Pues aquí tenemos También el ícono De filtro, ¿verdad? En cada uno De estos campos Que contienen En este caso Únicamente podemos Filtrar lo que es La disciplina Y el país Es lo mismo Que nos muestra Si ustedes se fijan La segmentación, ¿verdad? Solo que aquí Solo vemos Tenemos que quitar El filtro Mientras que con La segmentación De manera rápida Le vamos haciendo Click A cada uno De los países Que nosotros queremos Ver Aquí tenemos Que venir Y Desactivar uno Y activar otro Si nosotros Queremos ir cambiando En ese caso Viendo el desempeño De cada país En el desempeño De cada una De las disciplinas Pues que están En este caso Activa, ¿verdad? O que disponibles Que son todas Las que incluye La base De datos Vamos a ver Lo voy a abrir Y ahí Ya los tenemos ¿Verdad? En lo personal Me gusta más Lo que es la segmentación Que están utilizando Este tipo De filtros Pero igual ¿Verdad? Aquí están Todos los filtros Disponibles Que podemos Utilizar Para que se muestren Únicamente Tres disciplinas ¿Verdad? Tenemos los puntajes Los puntajes Pues no los podemos Filtrar ¿Verdad? Únicamente Vamos a poder Filtrar En este caso El país Y las disciplinas Y cada uno De los cambios Mire, aquí está Caballete Disco Garro Y Garrocha Que son los únicos Que están activos Ahorita en el gráfico Porque lo filtré Creo que hasta aquí Vamos a ir Llegando ¿Verdad? Este día Y el día de mañana Vamos a ver Otros ejemplos Creo que aquí Solo tenemos Los mismos ejemplos De tabla dinámica Entonces voy a agregar Otros Para que podamos Ver otros tipos De gráficos Como este ¿Verdad? Que lo tenemos De una base De datos externas Y donde tenemos IVA ¿Verdad? Donde tenemos IVA Y donde tenemos Subtotales Entonces hasta aquí Vamos a llegar Este día ¿Verdad? Ya resolvimos Todo lo que es Los exámenes Que estaban pendientes Yo espero Pues que ya en esta hora Los que estaban Pendientes De hacer el laboratorio Corto O el examen final Pues igual Ya lo hayan Ya lo hayan resuelto Y que vayan A la plataforma A ver en progreso Si ya les aparece Es el 100% Tal y como Lo mostraba Por ahí Un compañero Que lo mandó Al grupo ¿Verdad? Y si no Pues hay que ver Que es lo que nos falta Mientras este Usted esté satisfecho ¿Verdad? Que ya O como le digo Mientras usted Este conocedor Que usted ya terminó Pues todo lo que es La plataforma Pues no hay ningún Problema ¿Verdad? Como les mencionaba Al inicio Este La van a cerrar El día de mañana A medianoche Por los que han tenido Inconveniente Para terminar Los laboratorios Pero si usted Ya está Sabedor Que ya terminó Su parte Pues entonces No hay ningún Problema ¿Verdad? Y ya el día De ahora A pesar de que La mayoría Ya había hecho El examen Final Pues igual ¿Verdad? Ahí lo Lo resolvimos Por si había Alguno que tenía Dudas O estaba pendiente Todavía Ahí están Todas las respuestas Que hicimos Y también El examen Corto ¿Verdad? Que incluía Temas de ahora Y temas del día De mañana Así es que Agradecerles Por su tiempo ¿Verdad? Por su participación En esta clase Y a lo largo Del curso Y si Dios nos lo permite Pues nos conectamos El día de mañana Para ver Otras opciones De gráficos Dinámicos Y terminar Lo que es El curso De Excel Intermedio ¿Verdad? Ahí les escribieron También De la administración Acerca de la documentación Para los que van A seguir Quizás Al siguiente curso No sé De Excel avanzado O de otros cursos Que ellos tienen Disponibles ¿Verdad? Ustedes ahí Pues vean Esa información Que les han Mencionado ¿Verdad? Así es que Que pasen Una feliz noche Y si Dios Nos lo permite Pues nos conectamos El día de mañana Feliz noche Dice Salvador Ricardo Ernesto También dice Feliz noche Igualmente Para cada uno De ustedes Bendiciones Geraldina Gracias Buenas noches También para usted Buenas noches Bendiciones Para todos Nos conectamos El día de mañana Buenas noches Gracias